New York asegura que Wendy no va a ganar, ¿será verdad? La casa de los famosillos de México se encuentra tan solo unos días para que llegue a la final, por lo que la tensión tanto entre los habitantes como en los fans aumenta cada vez más, pues todos queremos saber quién ganará este emocionante show. Miles de fanáticos apuntan a que la ganadora del reality show será la creadora de contenidos guanajuatense, Wendy Guevara, ya que desde que inició la casa se ha posicionado como una de las favoritas, pero ¿será verdad? Y es que comadres, la temida mujer escándalo hizo unas fuertes declaraciones en las que dejó ver que la integrante del clan de las perdidas no sería la ganadora por una simple razón. Por cierto comadres, antes de continuar te recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx, ¡Ahí tenemos más chismecitos para ustedes! ¡Los quiero mucho mis comadres y compadres favoritos! ¡Seguimos con el chisme! Como es costumbre en ella, la vedette cubana New Yorka usó su cuenta de Instagram para poder expresar lo que opina acerca de la producción de la casa más famosa de México. Ahí Marcos mencionó que Wendy no sería la ganadora, pese a ser la favorita. Si les hace feliz que haga una telenovela y le pongan unas extensiones, pues está perfecto, pero no va a pasar de ahí porque a Televisa no le interesa que sea Wendy la representante de este show, la casa de los famosos México. Pero la realidad, señores, es que están recompensándola por adelantado, porque no va a ganar. Con la eliminación previa a la gran final programada para el 13 de agosto, New Yorka busca alborotar a los seguidores de Wendy Guevara con el objetivo de que estos no permitan que la supuesta reticencia de Televisa se interponga en el camino de la influencer trans hacia la victoria. Aunque New Yorka no cuenta con pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones, fundamenta sus comentarios en una interpretación posible de las actitudes tradicionales de la televisora. La final de la casa de los famosos México está teñida de controversia y especulación debido a las declaraciones de New Yorka Marcos sobre un presunto complot en contra de Wendy Guevara. Estas declaraciones han avivado el debate en torno a la integridad del concurso y han generado un llamado a la acción entre los seguidores de Wendy para que continúen respaldándola en su camino hacia la victoria. Como era de esperarse, estas declaraciones hicieron ruido entre los fans de Wendy y la casa de los famosos, quienes continuaron tachando el reality show de ser fraudulento y muchos han revelado que sí. Si no gana Wendy, saldría a las calles para manifestarse en contra de la productora del show, Rosa María Noguerón. ¿Cómo ven, comadres? Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás, en La Mejor FM. ¡Gracias por ver el video!